Nos encontramos ahorita aquí en el Terminal Central de Maracay, conjuntamente con el director, el compañero Ángel Gutiérrez, con todo su equipo de trabajo. Hemos estado chequeando todas las acciones que se han venido realizando aquí en el terminal. Primero en esta sala aquí, de espera, del Terminal de Oriente, que estaba en muy mal estado. Ya el equipo operativo, todo el equipo de trabajo, conjuntamente con el director, con el compañero Ángel, han venido recuperando este espacio. También revisando otras acciones que se han venido realizando, todo lo que es el tema de seguridad, el cierre de algunos accesos, que generaban algunos hechos lamentables dentro del terminal. La articulación con los cuerpos de seguridad va bastante bien, gracias a Dios. Todo el trabajo articulado con la economía informal, con todo lo que es la organización de los espacios. En fin, todo un trabajo para humanizar el terminal. De verdad que estoy muy contento, porque la obra que han hecho es muy bonita, muy elegante. Le han puesto mucho cariño, corazón, para el buen estar del pasajero, el viajero. Mira, muy chévere la remodelación que tuvo este estar de pasajero, porque anteriormente estaba hecho un desastre, sinceramente. Entonces, me ha sorprendido en este otro viaje que he echado, que ha sido remodelado muy bonito.